Estados Unidos se libra de entrar en default. El Senado votó el jueves por suspender el límite de endeudamiento federal a solo cuatro días de la fecha límite fijada por el Departamento del Tesoro. La Cámara Alta del Congreso aprobó el proyecto de ley que el miércoles pasó por la Cámara de Representantes y con que se prorroga la autorización de endeudamiento del país hasta 2024 cuando hayan pasado las próximas elecciones presidenciales. ¡Suscríbete al canal!